Por favor, un aplauso para Mutis. Un aplauso para Mutis es que nos traemos, porque queremos que nos hable sobre los que venimos acá. Vamos a hacer una composición de la planta, porque eso hacían ser volarios. Ellos podían cubrir la planta y colocarla como ellos quisieran, pero lo que no podían hacer es cambiar la forma. Resulta que esto, bueno, estos también los usaban ellos, pero ellos usaban unos libros grandes para alcanzar las hojitas y dejarlas allí como muertos. Pasan ocho días, vamos a mirar cómo están las muestras. ¿Cómo va esta la canción? Es mi mamá en la arena, sé como me chiste, cuando Colombia llora, con sus orillas, pero se pone alegre, cuando Colombia con sus orillas canta canciones verdes. Es mi mamá en la arena una mañana, con besa con los niños y con los peces. Y por una noche suena que los caimanes son besanos y nores de las estrellas. Mi nombre es Marciana Barros Saltaré, el día de hoy estamos trabajando la ilustración de las plantas medicinales y estamos viendo los polinizadores de estas plantas medicinales. ¿Por qué? Así en compañía de las plantas y los polinizadores, porque los unos y los otros no pueden vivir. Y necesitamos que los chicos aprendan, los chicos, las chicas aprendan que hay una interrelación entre todos los seres vivos. Entonces, aquí se está aprendiendo colaboración, se está aprendiendo la interrelación de los seres vivos, se está aprendiendo sobre el manejo de los lápices de colores, combinación de colores. Estamos aprendiendo un poquito de plegado, porque estamos haciendo un fanzine que va sin grapas y sin pegamento, pero que queda dividido en páginas. Esto es lo que estamos logrando, es un cuadernillo que solamente con plegado ya nos queda listo. Un cuadernillo de varias páginas, que de igual manera ellos no van a necesitar ni pegamento ni nada, porque si lo desdoblamos es la página inicial en que se trabajó. Y simplemente con un corte y unos pliegues. Entonces, esto es muy bueno porque ellos pueden aprender que se pueden hacer publicaciones escolares de una manera absolutamente económica. La importancia de lo que están aprendiendo el día de hoy es que, sobre todo, son niños que viven en un sector que es un sector rural. Y aunque fuesen niños de ciudad, de todas maneras, es muy bueno que en todos los hogares se sepa sobre las plantas medicinales, las propiedades, los usos y a reconocerlas. Bueno, esto fue en el 1783. Estamos 30 años haciendo la extensión botánica. Bueno, y aquí hay un trabajo de mis amigos de grado segundo que no sucedía. Yo soy un poco espanolete, paisa, pero pues ya nos vemos un poquito el acerto de los tierras, de la Granada, que pues ahora se llama Colombia. Entonces, ahora vamos a ver todos los trabajos que hicieron los niños de segundo y a ver quién se va contigo para la extensión botánica. Entonces, bueno, los dejo acá para que sigamos escuchando pues todos los trabajos. No. 99, 97, 97, 58 78 78 79 79 79 79 79 79 81 79 79 79 62 72 58 79 79 79 79 79 9 79 9 41 90